Papá nació más o menos por el 1896, 97. No se sabe muy bien porque en los documentos oficiales figura como mayor de lo que era porque querían que pudiera ir al colegio junto con los hermanos, había que despachar a todos juntos. Era un gaucho judío, era muy, pero muy argentino. Era totalmente autodidacta. Se enseñó a sí mismo jeroglíficos y la UNESCO lanza un llamado para que todos los países que puedan ayuden a salvar los tesoros de la Nubia. Les resultaba muy interesante a la gente que hubiera una misión argentina. Es un gran misterio que hayan pasado tantos años entre la incorporación de semejante colección y su exhibición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!